Chicos que si os suscribís a mi canal de Youtube y le deis a la campanita podréis recibir todas mis notificaciones Si no lo tenéis activadlo chicos, así que ahora nos vemos en el vídeo 2.10 cosas que no sabíais de Tony Goon El verdadero nombre del actor porno Tony Goon es Tomás José Estrada Nació un 13 de mayo del año 1967 en Cherry Hill situado en Estados Unidos Estuvo casado con la actriz porno Rita Bartollano del año 2005 al año 2008 Su primer beso en la boca fue con 14 años con su mejor amiga en el granero Comenzó su carrera en el mundo pornográfico con 37 años de edad Desde que se unió en la industria del cine para adultos hasta la actualidad ha ganado 17 premios En el año 2007 protagonizó la película Coming en 3D En el año 2011 apareció en la película Momin que es una película de comedia dirigida por Jennifer Jane Tuvo una furgoneta a prueba de zombie que lo vendió en el programa del precio de la historia por 11.000 dólares Y como curiosidad en el año 2012 lanzó su propia marca de ropa interior Espero que os haya gustado este vídeo, espero que de un like porque este vídeo está muy pero que muy currado Y a ver si podemos llegar al reto de 50 likes Un saludo y hasta la próxima